La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicita a la cooperación de la ciudadanía para identificar a un hombre víctima de homicidio, que fue localizado el pasado 2 de octubre en el camino conduce a la color Inspiración en la localidad de Chiquimitío. La víctima tenía entre 25 y 30 años de edad, aproximadamente era de unos 64 metros de estatura, de tez morena clara, tenía la cara oval, cabello castaño, ondulado y corto de los lados, frente ancha y alta, cejas rectas, pobladas, semiseparadas, ojos medianos almendrados, con iris color café, nariz recta, mediana, boca grande de labios medianos y con misuras labiales horizontales, centradura completa, mentón cuadrado, barbe y bigote rasurados y pabellones auriculares medianos con lóbulos semiaderidos, sin perforaciones. Al momento de su localización, el hombre vestía una playera camuflada de color verde con negro, sudadera de color azul de la marca Osera, pantalón mezclilla azul, holnavi, cinturón café y tenis de color negro.